Hola, soy Juan Ignacio La Torre, candidato al Senado de Revolución Democrática. Acabo de ejercer mi deber cívico y mi derecho a votar por Beatriz Presidenta, La Torre Senador, Brito Diputado y Salvador Cisterna Cores, el equipo de Revolución Democrática acá en la Quinta Costa, específicamente en este distrito. La verdad es que me impresiona mucha gente votando, mucha gente votando temprano, locales completamente constituidos. Ya tenemos los primeros resultados de las mesas en el extranjero, Beatriz Sánchez ganando en muchas mesas en el extranjero, lo cual puede ser una señal de esperanza para el día de hoy. Y nada, muy contento con... Yo percibo que hay un ambiente de interés de la ciudadanía por participar, a diferencia de lo que fueron las primarias, donde no participó tanta gente. Yo creo que ahora sí va a participar mucha gente, y eso es muy bueno para la democracia porque genera incertidumbre hasta el final. Mientras más gente vota, Beatriz Sánchez tiene posibilidad de pasar a segunda vuelta y podemos también renovar el Parlamento, por lo tanto, eso genera incertidumbre en la democracia. Para que los mismos de siempre no crean que tienen todo asegurado. Yo es primera vez que postulo, soy una carta nueva al Parlamento, joven además, invito a la gente también a informarse bien y a elegir por alternativas a los mismos de siempre que han llevado mucho tiempo gobernando el país. ¿Dónde va a haber las votaciones hoy día? ¿Dónde van a estar? Sí, vamos a estar en la sede de Revolución Democrática, en calle Retamo, en Valparaíso, detrás del Congreso, ahí está la sede de Revolución Democrática, vamos a estar con todos los compañeros ahí, hay una logística también, coordinando los apoderados de mesa, recibiendo las tendencias, la información, vamos a estar toda la tarde con el partido Revolución Democrática en la quinta región. Gracias.